Assalamu alaikum mis amigos en todo el mundo, bienvenidos. Me llamo Mohamed El Fil y estás aquí en Ola Egipto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? Estoy en la cocina. Aprovecho que mi madre no está en casa y aprovecho a hacer un video porque ella no quiere mostrar su cocina si no es perfecta. Si no sea perfecta, 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 entonces no. La cocina tiene que ser perfecta para mostrarlo para otra gente. Este es un tipo de generosidad, no es un tipo de echarse la gente. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer para la comida? Este es falafel, esta es la masa del falafel. Simplemente es habas blancas, habas que hecha de agua y después lo mole, ¿vale? Con verduras y tenemos la masa así. Entonces voy a hacer falafel. Este es mi primer año, mi primer año para mí, para mi familia comemos falafel para antes de empezar el ayuno. En esta comida se llama el suhur. Esta comida por la noche, por drogada, se llama el suhur, antes del amanecer. Entonces la primera vez en nuestra vida, la primera vez en nuestra vida comemos falafel para el suhur. Pero hemos probado y salió muy bien, salió muy bien. De toda madre, como dicen los mexicanos. Y así. También vamos a ver, vamos a ver, tenemos apas. Voy a enseñar. Ahora os enseño apas. Esta es apas ful. Se llama ful. Es la comida muy típica de aquí. Lo comemos por la mañana, por la noche. Para cualquier desayuno, apas es el más importante. ¿Vale? Entonces podemos verlo. Es como un tipo de frioles. ¿Vale? Y entonces lo cocinamos. Está cocinado con, aquí ponemos también tahini. Tahini es de sésamo. ¿Vale? Y ahora voy a hacer el falafel. El falafel se hace así. Entonces tenemos la masa. Como esta. ¿Vale? Lo voy a poner un poquito para mí. Aquí. Lo voy a mezclar un poquito con, con un gota, gato, gota, 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 una gota de agua. Una gotita de agua. Y lo, un poquito así, antes de ponerlo en el aceite. El aceite ya está caliente. Entonces voy a ponerlo. ¿Sí? ¿Vale? Normalmente yo lo pongo con, usando la cuchara. ¿Vale? Usando la cuchara así, yo lo pongo en el aceite. Lo hago así, lo hago así, y lo pongo en el aceite. Pero, la gente normalmente lo hacen con los manos. Así. Así. Tan, 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 y lo ponen en el aceite. Así. Pero, yo prefiero, pero, yo prefiero, tan, 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 así, y lo ponen en el aceite. Mi madre lo hace así, encuentro un espacio en el sartén y lo pongo. Ya, y también tengo queso, voy a poner queso y el más importante en esta comida es el yogur. Entonces tenemos el yogur, es muy importante el yogur. Tenemos yogur que se hace del día y otro del supermercado. Este tenemos una tienda de leche y yogur, entonces lo hacen cada día fresquito. O este se viene de fábrica de yogur y leche, vale, igual. Y, vale, vamos a ver aquí. Lo dejamos hasta que sea marrón y así voy a dar vuelta. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Ahora después de como unos, un minuto o menos, está ya marrón, entonces voy a dar vuelta a cada uno, que ya, lista para dar vuelta, así. Y lo dejamos. Yo dejo el fuego suavecito, aquí, así, vale, para que no se quema. Y ahora, ahora os voy a enseñar el queso blanco. A mí, a mi familia, nos gusta queso blanco mucho. Entonces vamos a, voy a tomar queso blanco, voy a echar el aceite de oliva. Este aceite de, de Senaí. Entonces es, es buen aceite de Senaí. Muy bueno. En, en Senaí, en Siwa, Siwa es un, eh, oasis. Y dicen ahí, ahí, lo, lo tienen, eh, buenos árboles de, de oliva. Vale. Y voy a echar un poquito de za'atar. Za'atar es de Siria. Y de Jordania también. Vamos a verlo al final como es. Y aquí está listo ya, listo. Y creo que ya el falafel está listo ya a los dos lados. Ya. Sí, perfecto. Todo, todo, todo bien. Entonces, voy a ya quitar el fuego. Bien. Entonces, casi listo. Voy a enseñaros al final como es. Ahora me da la gana hacer huevo. Entonces, les voy a enseñar esto también. Vamos a ver si me comentan que yo cocino bien o no, o mal, o. Vamos a ver. Me dicen al final, o qué? Me comentan al final como es mi cocina. Yo cocino bien o no? Casi, casi. Y aquí, el queso con el za'atar y el aceite de oliva. Listo. Voy a tener tenedor. Y voy a mezclarla, así. Voy a poner, echar un poquito de za'atar. Y luego ya, listo. Y luego ya, listo. Muy bien. Vamos. ¿Dónde te pongo? Aquí. Vale. Esto está bien para ponerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Ya. Vamos a llevarlos así. Ok. Vamos a llevarlos juntos fuera. Ya podemos ver la comida lista. Ya. Bueno, aproveche. Está el ful, apas, el falafel, queso, huevos, el pan egipcio, es muy importante, el pan egipcio, el pan integral y el yogur. Un poquito de chips, de patatas fritas. Un poquito. ¿Vale? Entonces, bienvenidos. Este se llama el sohur. Este se llama el sohur. Comemos esta comida por la madrugada, antes del amanecer. Entonces, antes del primer rezo del día, ese rezo del fajr, preparamos esta comida y comemos esta comida y bebemos agua. Y así, después de cuando es la llamada para la oración del fajr, ya empezamos el ayuno, no comemos, no bebemos nada. Por eso esta comida es muy importante. Ante el profeta Muhammad nos animó a comer por la madrugada aquí. Vale. Es todo por hoy en Hola Egipto sobre la comida del sohur. Me gustaría que me dejen tus comentarios si yo puedo hacer bien la comida o no. Vamos a ver si cada uno puede poner un percentaje. Y yo también me gustaría saber en tu país, si eres musulmán, qué comida normalmente comes durante el sohur. Nos vemos en otro video. Suscríbete, da like si te gusta el video, si te ha dado nueva información. Y comparte con tus amigos. Y vamos a ver más seguidores del canal de Hola Egipto. Salam alaikum.